Justo a tiempo, Primera de Juan 2, 3, 11 Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Hay personas que dicen, yo estoy conociendo de Dios. ¿Y qué es conocer de Dios? Es obedecer su palabra. Solamente por la obediencia a su palabra podemos llegar al conocimiento de Él. En desobediencia no es posible. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas. No sabía dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y así como el amor lo ilumina todo, el egoísmo, el odio, lo oscurece todo. Por eso ojalá en nuestra vida no haya nadie en la lista de los aborrecidos. Es decir, que no aborrezcamos a nadie, que no odiemos a nadie. Por supuesto que tenemos diferencias, que no nos gustan muchas cosas de las que otros hacen. Inclusive hay cosas que uno hace y no gusta de ellas. Pero de ahí a odiar, no. Tenemos derecho a disentir, pero no está bien aborrecer. Porque el odio nos enceguece el alma. Recuerda esto, sí tenemos derecho a disentir, pero no aborrecer. Salmo 95, cantada el Señor un cántico nuevo. Cantada al Señor toda la tierra. Cantada al Señor bendecid su nombre. Proclama día tras día su victoria. Contada a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Vamos al evangelio de este día, Lucas 2, 22, 35. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Esto sucedió 40 días después de haber nacido el Señor, cuando María cumplió la dieta. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Estaba llenito del Espíritu Santo y ojalá que, aguardando el consuelo de Dios, llenos de Espíritu Santo, podamos contemplar a nuestro Salvador. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu al templo, cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este himno, este pequeño himno, todas las noches, en la liturgia de las horas, en la hora de completas, los sacerdotes, los sacerdotes lo hacemos y los religiosos. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Yo creo que cuando termina el día nos podemos ir a descansar tranquilos después de haber contemplado al Salvador y de haber contemplado al Salvador de muchas maneras, a través del hermano, a través de un acontecimiento, a través de una visita, a través de un encuentro, a través de una situación particular, ser capaces de contemplar al Salvador, que nuestros propios ojos vean al Salvador, pues a través de muchas cosas de la vida, de una ida a la clínica, de una ida a un asilo, de visitar un vecino, de ir donde un enfermo, de abrazar un niño que desde lejos te gritó y te quiere saludar. Sus padres estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Si a ti una espada te traspasará el alma. Muchos en Israel caen y se levantan. Porque yo creo que cuando uno se encuentra con el Señor, o puede aceptar al Señor en su vida, o también puede negarse. Y yo creo que negarse es caerse y aceptarlo. Es levantarse. Y claro, Simeón profetiza que una espada traspasará su alma. Seguramente esta profecía se hace realidad y se cumple cuando María está junto a la cruz o cerca de la cruz, contemplando este dramático final de Jesús. Una espada traspasó su alma. Bueno, esto pasa mucho con las mamás, que muchas espadas traspasan su alma. Pero bueno, hace parte del contrato, hace parte de la vida. Yo te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y te deseo un santo día. Gracias. 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 Gracias.